A ver muchachos, ¡que vivan los novios! ¡Que vivan! Desde que tú te marchaste, yo ahorita he sido infeliz Desde que tú te marchaste, yo ahorita he sido infeliz Por eso quiero que vengas y no te vuelvas a ir Por eso quiero que vengas y no te vuelvas a ir Vuelve sin miedo, mi amor, que lo que pasó, pasó Vuelve sin miedo, mi amor, que lo que pasó, pasó No tengas miedo, mi amor Esta noche de gusto tomaré, porque Micho la volvió Esta noche de gusto tomaré, porque Micho la volvió Y yo ya la perdoré, porque ella es todita mi ilusión Y con ella me casaré, porque de ella es todo mi corazón No tengas miedo, mi amor, que lo que pasó, pasó No tengas miedo, mi amor, que lo que pasó, pasó No tengas miedo, mi amor A toditos mis amigos les hago una invitación A toditos mis amigos les hago una invitación Para que así tenga mi boda, que me caso de todo corazón Con mi linda barujita, que la quiero, la quiero con pasión Y ahora que estamos juntitos, ya lo que pasó, pasó Y ahora que estamos juntitos, ya lo que pasó, pasó No tengas miedo, mi amor Que vean los novios Que vean los que bailan Que vean los cuadritos Que vean los cuadritos Y yo ya la perdoné, porque ella es todita mi ilusión Y con ella me casaré, porque de ella es todo mi corazón No tengas miedo, mi amor Que lo que pasó, pasó No tengas miedo, mi amor Que lo que pasó, pasó No tengas miedo, mi amor